Y ahora te voy a presentar un sueño hecho realidad, señores. La gran conductora, Andrea Politi. Mírenla, disfrútenla. Eferriendo desde la bruma, tanteando la realidad. Qué bien. ¿Te digo? ¿Qué? ¿Cómo les va? ¿Qué contáis? Del luto. No escucho esta tribuna y la tribuna está repleta. Esta que explota. Es impresionante. Cada vez viene más gente a ver el Canta Conmigo Argentina. Claro que sí. Por suerte, toda la gente anda como loca, violenta, se pelea. Qué suerte. Es maltratadora, jodida. Pero nosotros, ¿saben a quién tenemos? Ni idea. A las Paz. ¡Adelante! A las Paz, señoras y señores. Gladys, Vane, Pero, Nilda y Andrea. Se olvidaron a Martínez y están todas las Paz. Y ahora se vienen las Puello. Puello, 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 Puello. Norma, Clau, Jessy Lau y Estela. Mirá cómo vienen salticando de alegría. Qué lindo. No hacen curso. ¿Qué hacen en la casa ustedes? Curso de caño hacen. ¿Trabajan? Baila árabe. Baila árabe. ¿Qué pasa? ¿Son amas de casa? ¿Qué son? Sí, amas de casa. Amas de casa. ¿Vos, Vero? Amas de casa. ¿Todos amas de casa? Qué lindo, Che. Y les pagan un sueldo, me imagino. Sí. Me encantan las amas de casa. ¿En cómo le pagan? Vamos al pulsador y me van a contar. Un ataque de negro. Momento de ganarse. 500 pesos. Hey, hey. Rompiste tres televisores. Sí. Y uno era mío. Qué lindo. ¿Quién viene de Estelars? Estelars. ¿Quién se anima de Estelars? Vamos. De al lado. Ya. Y de este lado. No, Norma. Vos no, Norma. ¿Por qué no? No, Norma. No vengas. Sí, que vaya, Norma. Sí, no. ¿Qué Norma es? Palen, MTCC. ¿Qué Norma es? No está bien del estómago. Es mi Norma. Es mi Norma. Está muy nerviosa. No importa, cacheteala. Van a sacar la papeleta. La papeleta. Vení acá. ¿Vos sos apasionada, Vane? No. Sí. ¿Lo haces mucho? ¿Cuántas veces por semana? Veinte. No, no sabes lo que le estoy preguntando, así que no te metes. Pero le pregunto. ¿Lo haces mucho? Sí. ¿Sos? ¿Qué? Ser apasionada. Ahí está. Te quiero tanto, Sergio Deniz. Vamos. Vamos, Sergio Deniz. Y ahí vamos. Mirá, mirá lo que es esta mujer. Mirá lo que la naturaleza nos está regalando. A disfrutarla, a gozarla. Sí, señor. Quisiera hacerte el trencito ahora. Te quiero tanto, no me preguntes más. Te quiero tanto. Fuerte. Me desierto en ti, tomando las piernas. Y me transformo en luz cuando la luz llama tu puerta. En las mañanas, asalto la blancura de tu cama. Más cerquita de la boca. El negro brillo de tu pelo. Así, mami. Que cae en la tibieza de tu espalda, de tu espalda. Sí. Yo soy la aventura. Sí. Tú la realidad. Tú la ternura. Sí, bebé. Yo soy la libertad. Tú la esperanza. La vida que me da si no me alcanza, no me alcanza. Ay, querida mía. Departamos. Hacemos el amor con alegría. Tratemos de vivir con fantasía. Juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día. Eso, a moverse, a lucir el toto. Vamos. Espere. Cuando se pintan las letritas recién cantamos. Ahí vamos. Con sonrisa de felicidad. Es tu mejor momento. Vamos. Cuando te cuento y pinto los colores de tus flores. Y soy el hombre que quiere y quita tus temores. Soy el fuego que aleja la tristeza del invierno. Y cuando tú no estás, soy el silencio que quiere ser tu voz para decirte que te quiero. Con el pasito de Joté, has triunfado. Qué pasito pelaste. Juan, ¿estabas ensayando vos en tu casa? No. Te veo como delante del espejo, así el placar. ¿Tenés un placar con espejo? Sí. Viste, soy vidente. Sí. Y te veía cosas. Esa es la aventura. Con el amor. Sí, algo así. Lo que pasa que... Siempre sola, que no esté la gente nada. Callate vos. Ensayó el camisón. Callate, Hernán. No. Elegíme el tema. Sí, la papeleta. Mira, Hernán, me tenés podrida. ¿Puedo decir? Yo te avisé. Fabulosos camisetas. Pero la... Pero la... ¡Vamos! Bueno, cante, maile. Vamos, salpicando. ¡Oh, oh, oh! Mové todo lo que tenés. ¡Oh, oh, oh! Alma y cuerpo. Yo te avisé. Y vos no me escuchaste. No, 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 no. Yo te avisé. Y vos no me dejaste convencerte. Conmigo no hablas. Fuerte. Y no soy tu clase. Ahí me gustó. No, 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 no. Conmigo no hablas. Porque yo baño de noche. Vamos. Pegado. ¡Epa! Yo sé que sos un velado botón. Ah, sí, sí, sí. Pegado. Sí, sí. Sé que sos un velado botón. Yo te avisé. Yo te avisé. Y vos no me escuchaste. No, 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 no. Y vos no me dejaste convencerte. Conmigo no hablas. Y vos no sos mi tu clase. Ah, 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 ah. Conmigo no bailas. Pero yo bailo en la calle. Sí, va bien, va bien. Pelado. Eso. Sé que sos un pelado botón. Qué pelado. Pelado. Yo sé que sos un pelado botón. Norma pasó con pelado. Otra que ensayó. Momento de la votación. ¿Votación? Uno o dos. El de Trutinio. La sensualidad, hijo. Un voto para Vane. Y por la sensualidad. Miguel. Un voto para Norma. Aníbal. Dos votos para Vane. Lucas. Opa, tres votos para Vane. Qué suspenso pone. Juan Pápele. Juan Pablo. Juan Pápele. Pa, 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 pa. Juan Pápele. A la participante número uno. Uno. Y Vane entonces ganó los 500 pesos. Muy bien, ¿eh? ¿Qué se ríe, Richard? No es gracioso. Sí. Se acaba de poner nerviosa. Sí, es verdad. ¿Eh? Re mal estuvo Richard. Ten atentos. Necesita la... Sí. Dale Gladys. Te va a retar tu mamá, Richard, ¿eh? Y volvemos. Seguimos con alegría y dicha nacherismo. A gozar. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaban lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo... De cualquier modo que te toque, está bien. Está perfecto, con más seguridad. Lo hiciste muy bien. Muy bien, me sorprendió. Sigue la sensual Vane, ¿eh? Vamos, Vane. Vane. Hermosa Vane, te estoy mirando. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque, está bien. De cualquier modo que te toque, está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser. A bailar en sus casitas. Debo haber estado tanto. La nada lima, segunda parte. Volvemos entonces. Debo haber estado tanto. Vuelta. ¿Eh? Vuelta. Nada que ver re de cuarta, la verdad. ¿Cómo? Vuelta. Me pareció. ¿Cómo es? De la pasos al costado. Claro, era un moco de pavo. Ahí está, pasos al costado. Vengo. Dominamos este tema, a ver, o la sabés, estamos ahí. Suerte, vamos. Vamos, lluvia. Seguimos con tur. Tur, tur, tur. Debo haber estado dando pasos al costado. Ah, soca. Paralizado por el miedo de saber la verdad. Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado. Pero encontramos... Nada. Qué linda encogida de hombros que pegaste, ¿eh? Le queda hermoso, pero nada que ver. Vamos de vuelta. A mí me da la sensación de que esto va a seguir así, ¿eh? Espero equivocarme. Vamos, Ceci. Dale. Pero encontramos... Una nueva forma de amar. No, le pifió por una palabrita. No. ¿Para qué? ¿Cómo es? Una nueva forma de hablar. Ay, no. Vamos con Andrea. La última, gracias a Dios. Vamos. Vamos, Andrea. Qué lindo nombre, Andrea, ¿no? De cualquier modo que te toque está bien. De cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Es el momento que todo comienza de vuelta, mi corazón está alerta y el tuyo también. Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo. Para no volver, para no volver a caer. Perfecto, Andrea. Una genia hecha realidad. Se quedaron con los puntos, te cuento. Puntaje de este juego. Ah, 10 puntos sumaron. General. Paz, 10, cuello, 10. Perfecto. Tensador, dos. Vamos. Y el pulsador va a dar más puntos que los que tienen hasta ahora. Es decir, 15. Vamos, guerreras. 10 puntos hicieron. Sí. Qué lindas chicas tenemos hoy. Qué tristeza. Mirá lo que sí. Muy bien. Momento falso, por favor. A ver. Tristeza. Vamos, chica, apriétense un poco. Beso contra beso. Un pico, un pico. Cómele la boca. Está bien. Está bien. Se quieren mucho, ¿no, Vane? Sí. ¿Qué te gusta de ella? La blusa. ¿Tenés ganas de que ella gane? Sí. 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 Son falsas en serio, ¿eh? Bueno, después de... Tenme quien lo canta. Vamos. Porque pájaro que come, vuela. Eso. Siempre lo dijo mi abuela. Y voló, voló. Rodrigo. Voló, voló. No. 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 Como, como, como. Decilo bien fuerte en el micrófono. Repetir. Voló, voló. No sé, Carlos. No soplen ahí en la tribuna, ¿eh? Porque si no, los tenemos que hacer perder a todos. ¿La sabés, Vane, vos? Y voló, voló. ¿De qué? De Rodrigo. ¡Sí! Perfecto. Y voló, voló. Bueno, entonces ganan los puntos doña Vane. Sí. ¿Cuántos puntos gana, Hernán? 15 puntos, Andreita. Muy bien. Vamos a tararear. ¿Qué les parece? Dale. Vayan, vayan. Ay, ay, ay. Qué lindo tarareo que estoy viendo. Qué par de tarareadoras. Para mí que están un poco asustadas. Vamos, dale. A ver. Bueno. ¿Qué dicen? ¿Están más tranquilas ahora? Bueno. Una se me hace la actriz. No sé en qué andan. La otra está como rezando. Vamos a comenzar con Rune. Ella había contestado bien, ¿no? ¿Vas a ver? Vos, con el metal. Dale, va. Esa es cuatro. Está costando, Hernán. Sí. Pero ella arranca ahora esa ruta. ¿Era un bikini? ¿Un bikini amarillo? No. ¿Bikini amarillo? No. Parecido, casi. Seguí probando. ¿Era un bikini amarillo? No. ¿Bikini amarillo? No. Antes que se le trabe la lengua. ¿Bikini alunare? Ay, casi. ¿Alunare es amarillo? ¿Bikini alunare es amarillo? Sí, ahora sí. Perfecto. Ay, ahí sobre el filo. Cómo la ha parido, ¿eh? Bien, pero... Sí. Sigue en Illa, con Alu. Vamos, Illa. La sacó en cinco pujos a esa. Muy bien. Casi. Alu, con L. Alu. Sí. Alu. Alu. Alu, alu, alu. Alu, alu, alu. Alu, 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 alu. Alu, 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 alu. Alu, alu, alu. Simpática. Alu, 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 alu. Vamos, Illa, vamos. Alu, 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 alu. Alu, alu, alu. Alu, alu, alu. No la ves que está rariando en falso. Alu, 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 alu. ¿Qué quiere? Manuelita. Alu, 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 alu. Ah, bueno. No, ponele la chicharra, porque no se ha pasado el tiempo. Vamos a ver esta rara canción que no sabemos cuál es. Vamos a ver con clavo. Pero lo hizo bien, che. La va a tararear igual. Ah, qué tarareador. A ver. ¿Eh? ¿Lu? Ah, no. Ah, tarareadora a tararear, eh. ¿Cómo va a tararear si es sorda? Ah. Chicos, alguien pensó en esto. Pero no es muda. Alu. Ponle el cartelito. Vos adiviná, Lau. Yo soy ciega, les aviso. Dale. Alu, 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 alu. Opa. Lula, 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 lula. Terminó el tiempo. ¿Cómo es? Ciega, sordomuda. No sorda. Sordomuda. Claro. No, sorda. Sordomuda es. Bueno. Vamos con pull. Qué linda tarareadora, eh. Dale, pone. Va, pone. ¿Bone? Va, pone. Ah, bueno, dale. Baja el telón. Si se equivocan, yo me voy a equivocar. Qué lindo que está. Bane. ¿Qué? ¿Qué era? Dale. ¿Eh? ¿Eh? Vos, Gladys, Tucumán? O Andrea vos. Andrea vos. Cuatro. Como si nada, eh. Sí. La mira. La juzga por la mirada. Capachanga. Perfecto. Vamos. Sin casualidad. Exacto. Sí. Vamos con Pona. Ahora, con Gladys. Ahora sí. Gladys está nerviosa. Le veo un gestito en la mano. ¿Ah, sí? Muestren las manos de Gladys, por favor. A ver, las manos de Gladys. Ahí a cámara. A ver, las manos. ¿Ven esas uñas? Qué maniquíu. Se las estaba clavando recién en la mano. ¿En serio? Vamos, Gladys. Qué manos largas. Me asustan, ¿eh? Qué linda que es. La llevaría a la tarerera a casa. Gladys, el tiempo expiró. No sabe un tuétano. Perro dinamita. Casi. Dale por ahí. Dale, casi. Intenta, dale, dale, Gladys. El tiempo expiró, intenté. Norma. Norma, brisky. Me toca a vos. Dale. Ay, Dios. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya pasó, ya pasó el chiste, ya pasó. Dale, Norma. Ahí va. Lo chiste, ¿qué hace? ¿Puedo ir al baño? Andrea no queda nada que ver. ¿Cómo es? Redes ubicadas. Mi perro dinamita. Redonditos de ricota. Estaba bien lo que hacía. Faltó el mi. Excelente. ¿Cómo eran Juan Pablo y Virginia? Bon, bon, bon. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Esto también son buenos tarareadores, ¿eh? Ellas son bien. Ella decía allá, borocotó, borom, bo. Sí. Sí. De convento, había una monja. Vamos con Cea. Te reíste, sos de mi edad, güey. Dale, Cea. Dale, Vero. La última. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya llegó el tila på. Cea, cea, cea. Cea, 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 cea. Cea, 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 cea. Y a las uñas de estos. Cea, 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 cea. Cea, cea, cea. Cea, cea, cea. Las uñas son de verdad, ¿eh? ¿En serio? Cea, 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 cea. Duras. Sea, 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 sea. No todo lo que es duro, de verdad. ¿Hasta el domingo? ¿Cómo? ¿Hasta el domingo? No, nada que ver, no. Al pulsador, vamos. A pulsar un pulsador que entrega 20 puntos del amor. Muy bien. Dos modelitos, diría yo. Sí, sí, sos muy baracha. Ay, sí, tiene unos ojitos. Muy divinas. Qué lindas. Gracias. Vamos, sabe, ¿eh? Atención, ¿vos, Vero, algún deseo? No, que ganemos las dos. Felices fiestas, ¿eh? Ah, que empate. Después del tema y quién lo canta. ¡Vamos! ¿A quién le importa, Thalía? Perfecto, soyado, bordado, fantasía. Sí. Muy buena la actitud, ¿eh? Muy bien. Impresionante. Se están como levantando ahora. Te digo que al principio me dio como un paco. Un paco de... No, paco no, qué feo. ¿Un qué? Un paco de pánico. Un paco de pucco. Salud, querido. Vamos a ordenar la frase. Sí. Dale. Estornuda para otro lado, por favor. A ver, Vero. Ordenar. Después siempre del... Vamos. Ordenar, ordenadora. Ahí en la pantallita tenés. Por arriba y por abajo, ¿eh? Eh, eh, eh. Sabes de qué hablas. Santa Cecilia, yo quiero cantar. Ay, San Melitón, enséñame el sol. Santa Lucía, la quiero mirar, yo te lo pido, San Corazón. Santa Paciencia, Santa Piedad, Santa Rumbita, la quiero gozar. Santa tristeza, Santa tristeza, San se acabó. Yo solo bailo con ella. Nada que ver, reinvertiste la frase. Solo con ella bailo yo. Sí. Solo con ella bailo yo. Sigue, entonces. Seguimos. Por favor. Qué madre mía, ya. Te quiero tanto, Ana Rita. Gladys, yo también. Me voy, me duele. Gladys, vamos. Gladys. Vamos. Sandro, es de tu época. ¡Aplauso! Y quiero que me recuerden como a la vista felicidad. Por eso estar en el aire, entre las piedras y el palma. ¡Eso! Estar entre la arena y sobre el viento que quita el mar. ¡Eso rara que viene! Una muchacha y una guitarra para poder cantar. ¡Cantar! Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Seguimos con Vane! ¡Vamos, Vane! Todo tuyo, la última. ¡Dale! ¡Uh! ¡Toda la responsabilidad! ¡Uy, qué romántico! Axel. ¡Amo! ¡Desodorante, no es! ¡Ah! ¡Amo! ¡Amo! ¡Uh! Amo lo que veo y lo que ocultas. Gracias, Juanpi. Amo lo que muestras o insinuas. Mira esto. Amo lo que eres o imagino, te amo en lo ajeno y lo que es mío. Amo lo que entregas y lo que escondes. Amo tus preguntas, tus respuestas. Yo amo tus dudas y certezas. Te amo en lo simple y compleja. ¡Ay, te borfaste! ¡Lo! En lo simple y lo compleja. En lo te faltó. En la cosa. Sí. Bueno, ahora sigue Lau. Clau. ¡Qué pena, che! Dale, Clau. Eso era. Puntaje de este juego. 45 puntos que se llevan la Paz porque fueron las últimas que respondieron bien. ¿Quién le da? Paz, 90. Cuello, 40. Momento de... ¡Ganarse! ¡Un confiater! ¡Sí! ¡Un confiater! ¿Qué sí? Sí, sí, sí. ¿Quién viene de acá? ¿Andrea? ¡A ganarse los parlantes! ¡Vamos a ganarse! Vamos a elegir un tema, Andreita. Andreita. La papeleta. ¡Ay, Andreita! Dos Andreitas. Sí. La papeleta. Esa... Esa no. Esa malvada. Volcán. ¡Vamos! A ver que te salga de las entrañas. Entrega tu cuerpito de mujer joven para ver quién es la malvada que te inspira. ¡Vamos! ¡Eso es un movimiento! ¡Me gustan esos cachetitos del amor! ¡A gozar! Y ahí vamos. Cuánto daño me ha hecho. Eso. Todos mis sueños quebró. ¡Apa! Con tu triste. Cuánto daño me ha hecho. Con mi cariño jugó. ¡Qué lindo! Cuánto daño me ha hecho. Sí, de la sí. Por otro amor me ha dejado. Ajá. ¡Qué lindo! ¡Me llega todo el vientito! ¡A moverse! ¡Qué pesa alegría! Con esos jeans apretaditos. Y ese toto que puja por salir. ¡Vamos! 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 ¡Andreita! Cuánto daño me ha hecho todos mis sueños que abrón. Cuánto daño me ha hecho con mi cariño jugó. Cuánto daño me ha hecho por otro amor me ha dejado. Y ahora vuelve llorando. Ay, ploro, ay, mi perro. Ay, no me importa, tú desconcelo. Que sale, que sale esa malvada que sufre, que sufre. Que sale esa malvada que llore, que llore esa malvada que paga el daño que me cansó. Perfecto, Hernán. ¿Qué te pareció? Soñado. Bordado. ¿Cómo saltó esta chica? ¿Estás bien? Sí, te gustó, ¿no? Me encantó. Y me risa porque te excitaste un poquito. Sí, aparte porque me decían que no iba a poder, pero pude. ¿Quién te decía tu marido? No, mi suegra Mabel. Ah, la suegra Mabel. Ah, la suegra. Me decía que no iba a poder. Tomá, suegra. Tomá, suegra, te quiero. Te quiero, porque tampoco. Te quiero, suegra. Sí. Bueno. Momento falso. Elegite un tema. La papeleta. La suegra se ve que le tiró un clavar. Sí. ¿Vos tenés suegra, Ceci? No, por fin. Sí. No, por fin. ¿Tenés novio, Ceci? No, tampoco. Por eso somos felices. Se nota porque te vi buscando. Estás necesitada. Eso a beso. Vamos, naquí, Pepe. ¡Opa! Hoy algo te vas a llevar. Vamos, ojitos. Vamos, cuerpito. Vamos, alegría. Vamos, felicidad. Este es tu momento de gloria. Disfrútalo. Hacé lo tuyo. A cantar. ¡Opa, opa! Te como toda, ¿eh? Beso a beso, me enamoré de ti. Sí, sí, sí. Beso a beso, me enamoré de ti. Llegó el momento de la votación, señores. Buena actitud las dos, ¿eh? Vamos a ver. Silencio. Bueno. Darío. Darío. Uno o dos. Un voto para Ceci. Tumbadora. Uno o dos, oso. Un voto para Andrea. Qué raro que opinan diferente. Siempre opinan igual. Qué duelo. Siempre el do, 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 remí, fa, sol, así. Pero están las dos fuertes. Lucas. Dos votos para Andrea. Aníbal. Tres votos para Andrea. Tres a uno por ahora. Juan Pablo. Hola. Hola. Estamos en el chambre. Uno. Y Andrea entonces se lleva el go. Tío. Se lo llevó doña Andrea, ¿eh? Sí. Muy bien, doña Andreita. Canta. Ah, volvió. Canta conmigo dos. Vamos. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Quédate ahí, quédate ahí. Lilda. Te vas a quedar ahí. Vas a cantar siempre después del... Vamos, Lilda. Después bailas árabe, ¿eh? Dale. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si lo que quieres es bailar. Nada que ver. Si lo que quieres es bailar, no. A ver, el pelo. Correte el pelo, nena. Luz, decía yo. Me molesta tu pelito. Dale, está rico, ¿eh? Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar. Si lo que quieres es bailar. Nada que ver, te re equivocaste. ¿Cómo es? Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Qué rico. Ajá. Seguimos con Andrea. Vamos, suerte. Volvió la suerte acá, ¿eh? Dale. Sí. Ay, es mi tocalza, entonces el ocio. Suena tremendo. Qué moderno. Volviendo con las palmas, suena tremendo. Se siente un ritmo loco, suena tremendo. Por eso es que lo bailan, suena tremendo. Se van a enloquecer. Muchachos y muchachas se están impidiendo. Con ese ritmo loco, suena tremendo. Por eso es que lo bailan. Por eso es que lo bailan, suena tremendo. Y ella dijo no en lugar de lo. Volvemos a Gladys. Las dos por una letra. Dale, Gladys. Sonrían, chicas. Están serias. Se me están deprimiendo. No, chicas. Sonrían. Así como yo, bien natural. A ver. Qué lindo. Gladys. Teatro tres. Teatro última clase. Vamos. Última clase. Sonrisa. Qué banda, ¿eh? De delincuentes. Daniela Romo. Ah, Daniela Romo. ¿Te acuerdas? Le encanta, bien. Que lo quede entre tú y yo una expansión. Nada. Sé el sabor de tu boca. Y llenarme todo con tu aroma. Ah, ser confidente. Ah, ya, ya. Y saber por dentro quién eres tú. Ah, como un tatuaje vivo. Ah, ya, ya, ya. Solo te pido el momento. Perfecto. Clarísimo. Menos mal. Bien. Había que saberla, ¿eh? Vamos, Vane. Dale nomás. Vane, vane. El duelo. Suena el órgano. La ley. ¿Y qué teclas? ¿Qué teclas? ¿Guitarras? ¿Bajos? Altos. De fe sobre tu piel. La golpiz de la grieta. Ay, qué lindo. Así dejó tu amor. Sí. Pero ese instinto taurino de tu ser me obligó a azotarte muy tiernamente. Y sin dolor no te haces feliz. Y sin dolor no te haces feliz. ¿Faltan dos palabras? Falta, falta. Dos palabritos. Hubieras tirado cualquier cosa. Clau. No va a tumbar. Y sin dolor no te haces feliz. Ay, Clau. La nada misma vigésima parte. ¿Cómo es? Sin dolor no te haces feliz. Sin amor. El sin amor te faltó. Seguimos con Vero. Son la última, Vero. Uh, sí. Van todas juntas a danzar, a ver ustedes. Y al baño también. Ah, vos no, Vero. Ah. Después, después te hago una pregunta. Vamos, sigamos. Dale. Que muestren los pechos, que muestren todo. Vamos. Carnaval toda la vida. A bailar con sus vecinos. Salgan a las calles y pongan en la tele con todos. No sé. Cosas tan duras que nadie puede decir. Gracias, Juanvi. Y van todos caminando como en una procesión. Sí. De gente muda. Que no tiene el corazón. ¡Bum, bum! ¿Por qué será que me gusta la noche? Andas, a ver. Porque todo lo que queda es un padre para mí. ¡Y hijita, linda! ¡Ay! Que se anima a decir todo. ¡Y la alegría! Que se enseña a vivir. Lo que millones no se animan a decir. ¡Qué lindo! Que se anima a decir todo. Que se te va pasando el tiempo. A mí no, ¿eh? ¿Ah, no? Y que la vida se te va. Ah. Solo te pido que te vuelvas de verdad. ¡Ay, qué! Y qué... Y qué... Y qué... Y qué... Na, 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 hey ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué? Sí Mejor no Hace, la hace, la sácate el gusto, despachate No, no, no No Vamos, a ver, ponen un poquito de música árabe Porque la mueven bien, ¿eh? ¿La mueven? Vamos, chicas Yo también la muevo Andrea, Nilda, Vane y Gladys Nuestras, eh Odaliscas Odaliscas, vengan para acá Vamos Las cuatro potras a bailar árabe A ver, eso ¡Eso! Oh, me caigo y me levanto, Estribana No, no me agarre las manos desde ahora Muy bien, muy bien Opa, entra y sale, entra y sale Gracias, chicas, ya está listo No, qué gracias De nada, gracias Gracias a vos Espero que ahora hagan dos buen caroques ¿Sabés? ¿Quién va a venir de acá, de las Puello? ¿Quién viene a cantar? Doña Estela, ahora les voy a decir lo que se van a ganar ¿Y quién viene de acá? ¿Nilda? Muy bien ¡Venga! ¿Saben qué se van a ganar? Se van a ganar 500 pesos ¡Vamos! 500 pesos al contado 500 manguitos, Nilda Vamos, Nilda La guita Agarra la guita Vamos, Nilda Bien No me arrepiento, Nilda Dale No te vas a arrepentir de lo que vas a hacer Está todo el barrio mirándote Están todos los hombres amándote Las mujeres envidiándote Vamos, pues repito latino No, cuando se pintan las letritas Eso es Un karaoke No me arrepiento de este amor Eso Aunque me cueste el corazón Eso Amar es un milagro y yo te amé Saba como nunca lo imaginé No puedo arrancarme de tu piel De tu mirada y de tu ser Ajá Siento la vida, no sé cómo va El que el día de hoy no vuelve Después de cerrar la puerta No es tu cama, pero abierta La lectura apasionada del amor Seguí latrando Te quiero, te quiero Vamos remontando al cielo No puedo arrepentirme de este amor Ahora move todo No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Nunca más, jamás lo imaginé Toma aire Te va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo y de tu ayer Yo siento que la vida se enoga El día de hoy Vamos Tenés los pulmones chicos O no tomaste mucho aire ¿Cómo lo hizo, Juan Pablo? Ay, me emocionó Mentira Yo bien A ver qué le toca a la doña Estela Agarra, Estela Agarra, agarra La papeleta Una calle me separa Néstor Y la cara de no entender nada Vamos Néstor en bloque Vamos 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 Estela Está más perdida Ahí va, empezó Eso, ahí va Bien Vamos a ver qué pasa hoy No tengo luz ¿Y? Pero me enciendo, eh, ojo Yo quiero que lo sepa Te paraste en cualquier lado, Andrea Me gusta Me gusta ¿Qué te gusta? Pararme en cualquier lado Ay, qué lindo A mí me pasa lo mismo Vamos a ver qué pasa a Miguel Miguel No pasa nada, dice Miguel Uno, dos Un voto para Estela Aníbal Dos votos para Estela Oso Tres votos para Estela Virgiñita Me agita un poquito Ay, sí, sí Qué disconfesión, eh Estoy muy deciso Decidivo Me gusta Quintadita Y Estela por unanimidad absoluta Se lleva a los 500 pesos Muy bien Muy bien Participantes número 5 Al pulsador Vamos Vamos que esto está parejo 30 puntos ahí en juego Otra vez vuelve Estela Y Andrea Ay, Andrea Comenzamos ya Suerte, chicas Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Ah, bueno Bueno, chicos No, Andrea, me voy yo también Apaga la luz Apaga la luz Se apaga, apaga Apaga, apaga todo Increíble Un oscuro total Y nos va, nos va Sí, vamos, vamos Chao, chao Adiós Por primera vez Dos pulsadores Sin adivinar Otro tema Vamos Sin hacer planes de frente Te encuentro Y yo quiero vivirlo total Tú y yo Vivamos el momento Salía, tú y yo Perfecto Soñado Borrbado Fantasías Vamos a jugar a palabra ausente Ah, ¿te parece? Sí, esta les va a salir ¿En serio? No creo Estela Vamos, comenzamos Ay, Dios te oye Palabra ausente Vas a escuchar este sonido No era Estela, con razón Estela, la esposa de Estelo Andrea O Estela Estela La esposa de Estelo Vas a... Ah, no eras vos, tampoco No Vas a escuchar este sonido, Andrea Andrea ¿Lo sabes, Andrea? ¿Eh? Sí Ah, vale Pues hacelo, dale Vamos Qué linda que eche Probablemente ya Bastante, Estela Te has olvidado Vamos, Estela Y sin embargo yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún Que tú quieras Me encuentres Algún día Volver Todavía Perfecto Soy el amor Vamos, fantasía Firuleta Seguimos con Gladys Vamos, Gladys Opa Tengo que confesar Que a veces No me gusta Tu forma de Luego teme Y no Muy bien ¿Por qué? Ser Desaparecer Nada Te quiero estar Vamos a saber Las palabras Norma Ser Aparecer Nada que ser Te re Te equivocaste ¿Cuáles son las palabras Hernán? Ser Desapareces Entiendo Vamos con Vane Suerte Vane Vamos Vane La vida es un carnaval Vane Todo aquel que piense Que la vida es tú Quiere que saber Que no es tú Que la vida es una tú Hay que vivirla Desigual Así Así no O fortuna Cualquiera Clau, ¿las tenés las palabras? Al micrófono Clau ¿Es así? Hoy me veo un bostezo El tiempo expiró vilmente ¿Cuáles son? Desigual Así Hermosura La que sigue Vamos a ver Tropa, tropa Dale, dale Vamos a ver Vero que tiene Hasta el cartera Al revés Tiene Vero Dale que me tengo que ir Dale Dale Vero Ores Dale Ores Eso Beber No da que ver Te reequivocaste La que sigue Vamos Ceci ¿Sabés las palabras? El que no debes beber No, no ¿Cuáles son las palabras? Tomar, caminar, buscar Dale Una más ¿Te parece que sí, Guernán? Una más Dale, una más ¿Te parece? Sí, al ping pong ¿Te doy onda? Bueno, dale Dos votos ¿Qué? ¿Qué? Ya pasó eso, abuelo Nilda Juanpi está votando ¿Quién es Fernando? Dale, Nilda Última Ladrón No, no Malísimo Horripilante Dale, Lau Prisionero Y algo de ladrón Se llevó a mi corazón ¿Cómo son las palabras? Ay Dios, escribana Robot Carita Corazón Ay, vos lo hubieses hecho mejor, eh Puntaje por este juego 25 puntos Que se llevan las Paz Porque fueron las últimas Que respondieron bien 170, las Paz 80, las Puelio Volvimos, volvimos, volvimos Todo se desencadena Encanta conmigo Argentina Momento de ganarse 5 MP3 Vamos, ¿qué más? Sí, 5 MP3 a cara ojear Tiene Berito Uy, Berito Tiene acá Clau Berito y Clau Chicas, yo sé que las cámaras las inhiben Pero ustedes traten de soltarse A ver, dame estos dos A ver, ¿me lo pueden arrancar de las manos? Yo hago un, dos, tres Un No Ah, sí, sí Te lo arrancó Vos lo pediste y te lo hizo bien Dije un, dos, tres Bien, Vero, bien Estuvo bien Se lo tendrías que haber dejado La verdad Muerta Estaba muy bien ¿Qué pasó? Subtitulenla Voy a ver No ¿Qué dice esta mujer? Un Dije un Ahora sí Un Dos ¿Cuántos son? Veinte Dos y medio Ah, viste Tres Las papeletas Las papeletas Me dobló la mano Me dobló la mano Uy, uy Auxilio Se quebró Andrea Auxilio, hagan algo Sí Ahora, ahora Termina el programa y te hacemos algo Ay, ya estoy Ahora seguí Estás en el aire, Andrea Buenísimo No, está bien Te perdono, no te preocupes Después te la enderezamos Bueno No, no A una conductora le podés hacer cualquier cosa Sí Olvidaste de mí, Man Ray Vamos Sí Hacé Man Ray No Rayman Perfecto De la canción que buscan más allá La creación y la destrucción no corren por igual Esta noche otra vez Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy La luz de la naga Estoy brillante Estoy aquí Estás allá Y ya no importa qué Uy, uy Epa Te duele más Que la otra Besos y clare ¿Qué mala sos? Uy, uy Y la noche volverá Uy, uy 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 A buscarte en el mes Dejó Olvídate de mí Opa No me pegués más Olvídate de mí No me encontrarás Olvídate de mí Se vacía tu mamá Vuelva más ¿Cómo se descontracturó, eh? Te pido que se solté Se soltó por todos los costados La realidad La tonta es poesía Sigue Viajar el tren No viene mal Tal vez te vas a partir Eso En la noche en un bar Comenzando con un tanto Juan Olvídate de mí Eso No me busques nada Olvídate de mí No me voy a olvidar No me encontrarás Olvídate de mí Llegaste a tu mamá No vuelvas más No me voy a llevar a nadie Perfecto Pero pasó soñado Mileteado Bien, le puso todo Claro, le puso todo y más Le puso todo Le puso el pullover Le puso todo La tanga, todo Dale Sacó la lengua Si el amor se cae Ay, que no se caiga Los cafres, qué lindo Sí Cuando el amor se cae No sé si es tan lindo La verdad Y ahí va Con alegría Clau Hay todo un público Amándote Sonreíle a ese público Mujer latina No es muy claro el cielo Está cerca del desierto No hay amor En el diario de hoy Ajá, ajá Se pierde la pasión Es un remate Del telor Y del tiempo Va hacia el corazón Uno o dos Richard Siempre me gustó todo Richard Un voto para Vero Siempre es mejor de a dos ¿No es cierto? Va Miguel A veces de a tres también Dos para Vero Aníbal Tres votos para Vero Con Pablele Con Pablele Así, así ¿Eh? A la... Y no encuentro la peleta La uno Y Vero afaló a cuatro manos Y se llevó los cinco MP3 Bien Un desastre con ganas Vamos todavía Arre Vamos a ver Arre, vlogger Horrible Carita rumorizada Ahora sí ¿Cómo viene el puntaje que le dio? Ah, dale Sí, las chicas Paz En este momento van en la punta Tienen 170 puntos Las Paz Sí, no sé cómo los ganaron Pero los tienen Ajá No, yo tampoco Las Puello Fueron un poquitito más lentas Y tienen 80 puntitos ¿Viste? No pasa nada Es un juego, chicos Vamos a ordenar Adelante Mi tierra, Gloria Estefan Avanti Morocha Los Caballeros de la Quema Se va el tiempo Cambiar el mundo Charly García ¿Hay mamá, Chayán? Revisa bien ¿Listo? Creo que sí Vamos a confirmar entonces Los dinosaurios Perdón, pero Alejandro Lerner No, cero puntos Es muy, es brosco, loca Ay mamá ¿Chayán? Perfecto, 60 puntos Mi tierra, Gloria Estefan Soñado, 60 más Cambiar el mundo Charly García Nada que ver Avanti Morocha Caballeros de la Quema Soñado, bordado Ahí estaba la falla Bueno Tenemos que cantar tres temas ¿Quién los canta? No, yo no los canto Vamos 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 Vamos, Gladys Qué calor, viste Ay, viste Cuando te agarra el calor Es terrible ¿Tomás hormonas vos? No Ay, qué suerte No sos hormonuda Bueno Se viene Ay mamá Chayán, dale Chayán, vamos El bueno de Chayán Cómo baila ese muchacho Ay mamá Qué energía Qué polenta Y es que cuando escucho el rico son Siento que me hierve el corazón Corre por mis venas el calor De sangre latina y con sabor Es que no me puedo contener Tengo que bailar hasta amanecer Ven bailar conmigo bien pegado Voy a enseñarte mi tumbado Mira que este No No Venías bien Venías bien ¿Cómo es? Mira que este ritmo me hace un loco enamorado ¿No la sabías? Vamos con mi tierra de Gloria Estefan Vamos Echémosle tierra a esto De mi tierra bella De mi tierra santa Oigo ese grito de los tambores Y los simbales A tu mancha Y ese pregón que canta un hermano Que de su tierra vive lejano Y el recuerdo le hace llorar Una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto Y se le escucha a penar La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás ¡Bordado! Fileteado, piruleteado Genial Einstein de la canción Aleluya Gracias Dios Vamos entonces Con la suerte Que no se vaya Avanti Morocha Caballeros de la quema ¡Dale! Vos venías de un viaje De mochilas cansadas Yo pateaba veranos Sin sol Y en el escolaso de los besos Cantamos pingo y así andamos Sin nada de mapa Ni de candados Arriba Morocha Arriba Morocha ¡Arriba! Que nadie está muerto Vamos a punguearle a esta vida Marreta Un ramo de sueños Avanti Morocha No, no, no sube tanto No tires la toalla Que hasta los más mansos Venía bien Pero te ralentaste mucho Que hasta los más mancos La siguen remando ¡Ah, no! ¡Ah, no! Toda la vida hay que remar Gracias Vaya para allá Si sabemos de remar No, te lo regalo No Sí, sabré de remadas yo ¡Ah, amigo! Sí ¿Quiénes jugarán por los 10.000? Me lo decís ya ¿Quién va al ping pong? Bueno, te cuento Que te vas a caer de espaldas Porque esto es terrible Sobre el final Casi se da vuelta Todo lo que pasó En el partido Sin embargo Las que van a la final Son las Paz Chicas A las pues Yo las quiero despedir Van a volver aquí Vengan para acá ¿Quiénes de las chicas Juegan? Ya, me lo dicen ¿Quién va al ping pong? Gladys ¿Estás segura, Gladys, que va usted? ¿Sí? ¿Muy segura? ¡Vamos! 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 A por toda La mosca Muy bien El tema es así Querida Gladys Tenés 90 Andamos poniéndote el auricular Tenés 90 segundos Para decirme el tema Y quién lo canta 500 pesos por cada respuesta correcta Ok 500 pesos Podés llegar a 10.000 Y tres posibilidades Solo de decir paso Solo tres posibilidades ¿Vamos? ¿Querés que te dé una ayudita? No se puede Sí, yo puedo ¿Vos querés que te dé una ayudita? Una me dejan Bueno A veces El título De la canción Está en la letra Que estás escuchando A veces No siempre Vamos Vamos Bajamos las luces Suerte Dale Corazón que no ve No ¿Quién lo canta? Paso Primer paso Elvis Crespo Sí Su carita No Y le diga al pintor Y le diga al pintor Que no se puede borrar Píntame su nariz Para respirar Píntame Sí Paso Segundo paso La Sole Alma Corazón y Vida Perfecto Paseo Paseo después Por la plaza Para dar la vuelta A ver qué pasa Sergio Dennis Sí Vamos a terminar Te aconsejo que vayas a misa Te aconsejo que vayas a misa No Pedí la San Antonio Que te manda Pedí la San Antonio Mil pesos Mil pesos Más 500 pesos Que ganó Vane Más El Fon Theater Que ganó Andrea Más Los 5 MP3 Que ganó Vero Y además Oteche Vari Les obsequio una estadía Por dos noches En San Bernardo Gentileza de Hualquechi Chicas Mal pero bien Se llevan todos los premios Excelente Vos que mandaste el mensaje Con la palabra Canta Al 77 277 Tengo que decirte Que ya se cerró el juego Sí Ya hay un ganador Nos vamos a comunicar con vos Para que puedas disfrutar De tu plata Gracias Por estar ahí Todos los días Gracias por vernos Por divertirte Y seguir las letras De las canciones Hay mucho más Hoy termina Pero hay mucho más Canta conmigo Argentina ¡Eso! Con un puñado de amigos voy A volverme loco A cantar un poco A decirte que siempre Estarás conmigo Para acordarme de vos De vos, de vos, de vos De vos, de vos, de vos Con un puñado de amigos voy A volverme loco A cantar un poco A decirte que siempre Estarás conmigo ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos!